En un lugar de la ciencia nacieron diferentes instrumentos de medición usados por los caballeros andantes marinos. Brújulas, cuadrantes, astrolabios o sextantes. ¿Quién no los ha oído nombrar? Con ellos se calculaban posiciones en el mar mirando las estrellas, y con ellos se pueden calcular distancias y longitudes. ¿Pero qué son realmente y cómo se utilizan? ¿Se ve que Cristóbal Colón, en su primer viaje, no utilizó el astrolabio, aunque lo llevaba, sino que lo que utilizó fue un cuadrante náutico? Lo que veis es un cuadrante que sirve para calcular las latitudes y también la altura y las distancias, como por ejemplo este árbol. Esperaste de pasar a la ciencia y de mostrarlo, vamos a ver cómo se hace uno. Ahora vamos a construir un cuadrante, que fue el padre del astrolabio. He aquí los materiales. Necesitaremos tijera, hilo, celo, una pajita, un lápiz, un peso y nosotros utilizaremos una moneda y un dibujo del transportador. Y ahora pasamos a la acción. Primero de todo tenemos que recortar el transportador. A continuación haremos un agujerito en el transportador con ayuda de las tijeras. Cortamos un trozo de hilo y lo introducimos en el transportador tal que así. Ahora cortamos un poquito de celo y lo pegamos detrás del hilo para que no se nos escape del transportador. A continuación tenemos que introducir el hilo por el contrapeso y lo atamos de forma que este no se escape. Ahora nos toca cortar la pajita. Para ello la mediremos y utilizaremos el lápiz para medirlo. Lo tenemos que colocar de esta forma y así medir hasta donde tenemos que recortar. Marcamos y cortamos. De esta forma. Damos tres trozos de celo y los colocamos en la pajita, de forma que luego sea fácil poder colocarlos encima del papel de esta forma. Ahora cogemos el transportador, colocamos la pajita aquí, llevamos el trazo de piso y ahora rodeando la pajita colocamos la otra parte de atrás. Ya tenemos nuestro cuadrante. Ahora vamos a probarlo. A la altura del árbol la llamaremos punto A. Nosotros tenemos que girar el tubo hasta el punto en que el observador a través del tubo vea ese punto A. Entre la posición del observador y este punto A quedaría trazada una línea visual como esta. Y aquí estaría la línea horizontal. De manera que tendríamos un ángulo alfa que sería el ángulo de elevación bajo el cual el observador ve este punto A. Cuando el tubo del cuadrante está en horizontal, el hilo del peso marca 90 grados. Al inclinar el cuadrante, el hilo con el peso se mueve y marca una determinada cantidad. El ángulo de elevación estaría ahí. A continuación, vamos a trazar algunas líneas sobre el clinómetro para averiguar dónde se encuentra ese ángulo alfa. De esta forma, tendremos un triángulo rectángulo. Como este ángulo mide 90 grados, para averiguar el ángulo que nos queda, debemos calcular 90 menos alfa. Resulta que entre las líneas verdes nos quedan 90 grados. Si en el ángulo que habíamos trazado teníamos 90 grados menos alfa, este grado que surge ahora es alfa, que mide 20 grados como marca el hilo. Para calcular lo que mide el ángulo, que necesitamos conocer, tan solo hay que restar a 90 grados lo que marca el astrolabio, teniendo así 70 grados. Hubiera escrito Cervantes esta frase, si supiera, como ahora vosotros, cómo construir vuestro propio cuadrante de medición. Y si yo tuviera aquí un astrolabio con el que tomar la altura del polo, yo te dijera las que hemos caminado, amigo Sancho. Solo que ahora nos guían otras estrellas.